Hola, ¿cómo están? Soy Rubí, la conductora de Mars Games, y quiero invitarlos a dos increíbles eventos, Campus Party 2015 y The Bower 2015. Campus Party es un evento de tecnología, emprendimiento y cultura digital de los más grandes de Latinoamérica, con conferencias, exposiciones y talleres, que se celebrará en la ciudad de Zapopan, en Jalisco. The Bower 2015 es el foro internacional del videojuego de la Ciudad de México, en el cual encontraremos ponencias, talleres, exposiciones y mesas redondas. Todo esto a través de expositores y ponentes nacionales e internacionales. Nos vemos en Campus Party 2015 y en el foro internacional del videojuego The Bower 2015. Abajo encontrarán toda la información. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!